El otro día me llegó a casa el nuevo láser de Atters, que es el láser L2, que sirve para grabar y también para cortar muchísimos materiales. Es uno de los láseres más potentes del mercado y uno de los más rápidos. Es lo último en tecnología en grabado láser y corte láser. Así que con mucho gusto pasé a abrir completamente esta caja. Ni bien la abrimos, tenemos una placa, que esta placa de metal nos va a ayudar a no dañar la superficie donde vayamos a grabar con el láser. Ni bien quitamos la tapa superior de la caja, nos encontramos con los manuales. Los manuales de uso, de montaje y también un manual de recomendaciones. Cuando empiezo a retirar cada una de las partes, me doy cuenta que este láser es increíble, ya que viene con un montón de partes de alta calidad. Así que sin pensarlo dos veces, empecé a retirar cada una de las partes para colocarla en la mesa y presentar cómo se armaría el láser. Lo primero que me llamó la atención de este láser es la estructura tan sólida que tiene. Ya que este láser tiene un eje óptico y rieles industriales mejorados para tener una mayor estabilidad y confiabilidad. El armado es bastante sencillo, simplemente hay que colocar un par de tornillos a cada lado. Luego se coloca uno de los ejes industriales para que quede todo totalmente firme. Este eje si fue un poco difícil colocarlo ya que tenía que estar con la mano adentro de toda la estructura tratando de que caje bien. Me llevó un par de minutos, pero una vez que lo hice quedó todo totalmente firme. Luego pasé a colocar el eje superior donde se va a mover el cabezal láser. Este eje también va atornillado por completo al eje principal, así que todo está sumamente bien atornillado. Coloqué su final de carrera en uno de los lados, lo enchufé y ya llega el momento de la bestia, de colocar este láser de 24 watts. Es impresionante ya que es uno de los láseres más potentes del mercado y lo que mejor precisión tienen. Sobre todo este láser viene con la tecnología de autofocus, es decir que este láser automáticamente se encarga de enfocar la estructura que vayamos a grabar o a cortar. Como le dije anteriormente, este láser es uno de los más rápidos, ya que se puede mover hasta 50.000 milímetros por segundo. Lo que más me llamó la atención fue la manguerita que venía en uno de los lados y que esta manguerita se termina conectando a la bomba extractora de humo. Esto le suma muchísimos puntos, ya que todos los gases y humo que libere el láser va a ser absorbido por esto y va a hacer que todos los olores se eliminen completamente. También tiene una pantalla más grande y versátil de 4.3 pulgadas. Esta pantalla se conecta a través de HDMI a uno de los lados del láser y ya lo tenemos completamente armado. Y así queda todo el láser totalmente armado. Se nota que es una estructura totalmente sólida y bien firme. Aparte es un láser bastante grande y robusto sobre todo. Una vez que lo termina de armar, se ve totalmente elegante. Este láser cuenta con un interruptor físico que cuenta de una llave para desbloquearlo y también un botón para poder encenderlo. Con esta llave y con este botón queda completamente listo para empezar a utilizarlo. A través de la pantalla LCD podemos configurar lo que es el idioma, el modo de velocidad que queremos que vaya, si queremos modo rápido, equilibrado o super fino. También a través de esta pantalla podemos activar o desactivar lo que es la detección de inclinación, la detección de llama, el enfoque automático, la redundación de grabado, posicionamiento auxiliar. Todas las opciones necesarias para que tengamos un corte y un grabado totalmente excelente. A su vez si entramos a la pestaña grabar, allí tendríamos la opción de poder poner a grabar cualquier objeto que tengamos en nuestro USB. Tiene una función de vista previa con láser cruzado para facilitar y mejorar el posicionamiento. Este láser se apaga luego de que empieza a trabajar la máquina. Lo que más me sorprendió fue este cuadrado de metal que nos viene para proteger la mesa donde vayamos a grabar. Así que yo le voy a quitar el plástico protector por la parte de arriba y ya lo pongo directamente abajo del láser para que ya quede todo listo para empezar a grabar o ya sea cortar. Entonces una vez que ya montamos todo seguramente estarán diciendo, Pablo, ¿qué tal corta este láser? ¿qué tal funciona? Y vamos a pasar a probarlo. Activo todo con su interruptor físico y ya empiezo a moverlo poco a poco. Para probar este láser me voy a ayudar de dos programas. Uno es láser RGB y el otro programa es Lightburn. Con este programa láser GRB puedo ir testeando por donde se va a hacer el grabado. De esta forma puedo colocar la madera donde quiero que sea el grabado y ya puedo pasar a grabar lo que yo quiera. En este caso voy a grabar el logo del canal. Como es una de mis primeras veces grabando con un láser, configuré mal los parámetros y terminó quemando esta madera. Igual esta madera no es una de las mejores para grabar, ya que se trata de un tipo de madera aglomerada, por lo que no recomiendo grabar en este tipo de madera. Yo hice varias pruebas grabando varias veces el logo del canal, variando sobre todo en muchas de las pruebas la intensidad. Y variando la intensidad del láser, que por cierto es muy alta, puede tener buenos resultados. También es muy importante utilizar las gafas de protección que trae todo este láser, ya que es un láser muy potente y nos podemos dañar la vista. Tras hacer varias pruebas terminé dando con un resultado que me llamó bastante la atención y que fue muy interesante. Luego decidí cambiar por otro tipo de madera que es madera MDF. Y ya con esta madera se puede tener muchos resultados muy positivos. Y para probar este corte lo que voy a utilizar es el programa Light Burn, ya que con este programa puedo activar la bomba inteligente de aire. También puedo colocar perfectamente el autofocus y varias opciones para que el láser y el corte salgan perfectamente bien. En este caso lo que voy a hacer es grabar la imagen de Mario y lo voy a hacer tipo llavero. Configuré completamente bien cada una de las opciones con la guía que nos da la misma marca ATER para que podamos tener un excelente resultado. Entonces, ayudándome de esta guía, coloqué los parámetros adecuados y el láser empezó a hacer su grabado. Para hacer un llavero, este es un llavero bastante grande, así que voy a pasar a hacer el mismo llavero, pero en este caso en tamaño mucho menor. A la madera yo la puse una posición un poco más alta para que no dañe por completo la placa de abajo y que no pase directamente a la mesa. Luego de ver los resultados que son increíbles y el corte extremadamente perfecto, pasé directamente con esta página que es una página para generar cajas y un montón de objetos para corte láser. Así que generé una caja pequeña de unos 5 centímetros de cada lado y la pasé a configurar completamente para poder cortarla con todo el láser. Lo más sorprendente de todo este láser es la potencia con la que corta y sobre todo su rapidez. Fue cortando cada una de las cajas con una precisión quirúrgica y de paso quería mostrarle cuál era la diferencia entre usar gafas y no usar las gafas. Las gafas lo que hace es proteger el ojo del láser azul que lanza con muchísima potencia. Entonces de esta forma nos aseguramos que nuestros ojos estén totalmente protegidos. La caja fue muy fácil de armar, simplemente fue ir uniendo cada una de sus partes y ya quedó todo. Es más, no necesitaba casi nada de pegamento para poder unirla. Estoy sorprendido lo bien que corta este láser. Luego pasé a hacer otro grabado y otro corte para hacer un segundo llavero con el logo del canal y me encantó. Quise probar con plástico y como la estructura era muy pequeña se empezó a mover para todos lados. El grabado había empezado bastante bien, así que voy a probar con esta pistola de plástico que había enseñado en el canal. Como es un objeto nuevo voy a agregar el autofocus. El autofocus es una excelente herramienta que nos facilita la tarea de enfocar el láser. Ya que como saben el láser mientras mejor enfocado esté, mejor el resultado va a dar. Así que una vez enfocado pasé a grabar todo sobre plástico para ver qué tal el resultado. Y la verdad que grabó perfectamente bien el logo sobre esta pistola y aún con una precisión increíble. Luego decidí pasar con un cuchillo para probar qué tal grababa sobre este tipo de metal. Ya que es un metal bastante difícil de grabar y lo grabó sin ningún problema. Como me gustó mucho grabar sobre metal, decidí grabar sobre mi calibre. Directamente ahí arriba sin pensarlo dos veces. Obviamente para que no se moviera le coloqué la llave inglesa por uno de los lados y empezó a grabar por completo. Me sorprendió lo lindo que quedó y lo bien que grabó y sobre todo detalles muy pequeños y muy finos. Luego quería ver cómo grababa con papel por ejemplo. Y obviamente que si corta madera al papel lo graba perfectamente bien. Así que decidí hacer un corte de un par de letras y la verdad que lo grabó perfectamente bien. Luego decidí hacer un diseño para luego grabarlo en el Kindle de Anto. Así que hice unas primeras pruebas sobre la pistola que había mostrado anteriormente. Sobre todo porque tenían que ser un par de números y unas estrellas muy pequeñas. Como salió todo correctamente bien, decidí colocar directamente el Kindle. Ajustar bien el autofocus y pasar a grabar por completo todo este diseño. Estoy muy sorprendido lo bien que salió y sobre todo estoy sorprendido porque quedó con un color medio dorado. Muy muy interesante y eso me encantó. Sobre todo los detalles pequeños de la estrellita también lo hizo perfecto. Así que 10 puntos por este láser. Luego decidí probar qué tal graba algunas fotos. Así que primero probé con una foto mía y me faltó configurar un poco mejor lo que son los contrastes. Así que probé con otra foto y la verdad que quedó increíble. Este láser está muy bueno. Es increíble. Le voy a contar un par de características muy interesantes que tiene. En este caso tiene una pantalla de visualización de energía láser LED. Que nos ayuda a identificar con precisión el uso de energía que tiene el módulo láser. Se encuentra en la parte delantera de todo el módulo. Y nos ayuda a tener un ajuste rápido de salida de energía para obtener resultados grabados totalmente óptimos. También tiene un sistema de salida inteligente de aire que nos ayuda con la disipación inteligente del calor con un ajuste de salida de aire mediante Light Burn. Que es el programa que habíamos utilizado anteriormente. Después tiene el enfoque automático que esto me ayudó muchísimo ya que nos da un posicionamiento preciso y automático del punto de grabado. Los resultados que nos da este enfoque automático son unos resultados de grabados precisos y de alta calidad. Incluso de diseños muy intricados y difíciles. Tiene un sistema de corte hundido. Es decir que tiene una función de corte que permite cortar a diferentes grosores sin ajustes adicionales. Esto aumentó un 30% de la profundidad de cortes con respecto a otras marcas. También tiene la opción de recuperar el grabado después de que se pierda la energía. Tiene detector de llama. Que en este caso es un monitoreo en tiempo real de toda la área de trabajo para prevenir chispas de fuego. Y garantizar sobre todo la seguridad y poder disfrutar tranquilamente de este tipo de máquinas. Por lo que si quieren ver más características o quieren comprar directamente este láser de la marca Atters L2. El link se lo dejo aquí debajo en la descripción para que puedan entrar sin ningún problema. Y poder ver sus características y conocer aún más a fondo este láser. Espero que les haya gustado muchísimo este video. A mi me encantó compartírselo con ustedes. Y díganme acá abajo en los comentarios si comprarían un láser como este. A mi me pareció una herramienta totalmente útil que la voy a estar utilizando más seguido en los videos. Así que sin nada más que decir, mi nombre es Pablo y nos vemos en la próxima. Chau.